¿Te sientes vacío y no sabes por qué? ¿Estás pasando por alguna situación difícil y no sabes qué hacer? ¿Estás buscando de Dios y no has conseguido quien te ayude a encontrarlo? ¿Has estado buscando un lugar donde aprender de la palabra de Dios? ¿Buscas un lugar donde obtener material valioso para enseñar a otros la palabra de Dios? Entonces has llegado aquí y no es por casualidad. En Mensajes Cristianos Online encontrarás todo lo que necesites para responder tus preguntas y puedas conocer qué te está pasando. Conocer a Dios, aprender de Él, cambiar tu vieja manera de vivir por completo. Y así ser transformada a tu nuevo yo. Por supuesto, de la mano de Dios. Te invitamos a nuestro blog. Busca la información acá. Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, busca la información justo aquí. Quiero ver todo como lo ves tú Quiero amar o no amas tú Quiero más Más de ti Hoy no quiero resistir Más de ti en mi vivir Quiero más Muéstrame Muéstrame Lo que debo hacer Muéstrame Quiero ser de fiel Muéstrame A donde tú estás Bóndame Quiero estar Muéstrame